Hola y por acá son amigos de Fanda La Serena de Culiacán, Sinaloa Preséntese esta bonita noche Vamos a mandarle este bonito tema Los temas tradicionales con mucho gusto Nuevamente le mandamos este bonito Día por nombre sinaloense con mucho gusto Sonidice, compadre Échale con palalo Yes, toque escenario Y arriba Culiacán, Sinaloa, compadre Desde el enamorado vengo Dicen que nacen en el roble Dicen que se adhiero Para el que le chompe y se para Sin ese puesto el sombrero Ya verán como revan Ay mamá por Dios Desde el enamorado vengo Que me siga la támpora Y me toque, y me toque, y me toque Después el niño prendido Por último el cuadrito Con que vean como revan Ay mamá por Dios Me dice enamorado Pero de esa nada tengo Algo me dice en enero Enero pero por ser de Porque si me salta un gallo No me derro Para morir de ti Ay mamá por Dios Por eso es como la noche vengo Que me siga la támpora Y me toque, y me toque, y me toque Después el niño prendido Por último el cuadrito Y yo que me sigo la támpora Para morir de ti Y yo de mi Soy de Venezuela, donde se rompen las olas Y busca la gente sola, y que no quita marido Cuando está comprometido, cuando rezo el pastor ¡Ella! Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la támbora, que me salga el infeliz Que me salga el infeliz, que me salga el perdido Y por un tiempo y bonito, pa' que vean con el perigo ¡Ella!